La pretemporada va a ser exclusiva de Metepec, tenemos absolutamente todo, el jugador puede estar muy controlado, todavía aunque estemos en semáforo verde, sabemos que el tema de la pandemia no es ajeno y tenemos que seguir con las medidas pertinentes. Tenemos una semana, la llamamos semana de estrés, que es una semana donde se aprietan y están los juegos, que va a ser en Querétaro, y después volvemos aquí a Toluca a terminar lo que es ya la fase un poquito más sensible de cara al torneo para afinar detalles. Poniendo a trabajar a Paco y a Yasinia a marchas forzadas, pero ilusionados, ilusionados porque el grupo de manera general llegó muy bien, normalmente cuando tenés un break de esta magnitud que es un mes, tenés que ir compensando algunas cosas y los chicos vinieron muy bien, entonces los objetivos así no es que solamente están en la cabeza del cuerpo técnico, sino están en todo. Así que es muy interesante eso, obviamente con todavía el proceso del armado para buscar el mejor modelo de juego, la mejor puesta a punto, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo hablar de muchas cosas en esto, pero contento, estoy muy ilusionado. Y hoy Carucha está de nuevo con nosotros, así que vamos a estar más sólidos desde el concepto futbolístico que queremos transmitir, del poder acompañar, del poder trabajar en ciertas cosas, en particularidades, en la parte individual, ya somos alguien más, no solamente en la parte del ser humano, que me parece que es lo más importante porque Carucha lo es, es un gran tipo, pero también es un gran profesional, entonces podemos ir ajustándonos un poco más, podemos atender muchas más cosas y nos va a venir muy bien a todos. Sí, la renovación de Zambu que estaba ahí, veremos, llegó a buen término y eso es importante para todo el contexto, para Rubens también lo es, un jugador que el último torneo se tornó importante, al igual que otros jugadores del plantel, o la mayoría, y que él pueda continuar con esto está, a mi entender, más que bien. A eso se suma la renovación del contrato de Pedro, que también se hizo, sí, con antelación. La llegada de Ian nos va a aportar alguna variante más en el ataque, no solamente porque tiene todas las facultades naturales de ser un delantero, no es un 9 de área, pero también ha jugado como un interior y tiene buen pie, tiene buen criterio, es un hombre que cuando agarra la pelota tres cuartos de cancha y puede darle amplitud al juego, pisa muy bien el área, entonces eso creo que le aporta un poquito más, un granito de arena a lo que normalmente hace este grupo. El tema de Zamudio, que todavía no sé si es oficial o no, ya se hizo oficial, entonces me pone contento porque es un jugador que trabaja por ambos costados, que tiene buena llegada, que es un gran profesional, estuve hablando con gente de la selección paraguaya y los reportes son impecables. Lo hemos estado siguiendo un tiempo, hemos visto varios partidos y como te decía recién, es un tipo potente, él tiene ese desequilibrio a través de la potencia, tiene un buen pie, un buen manejo, pero llega bien al área, tiene dominio del juego aéreo, ya te digo, lo más importante es que puede jugar por ambas bandas y eso nos da a nosotros la posibilidad de cambiar un poquito el modelo, de darle una variante más al juego que podemos hacer como equipo. Eso es lo que te puedo decir, es un hombre joven con una proyección importante, está convocado a la selección paraguaya y me parece que eso le da un plus al plantel. Da proyección a lo que es la parte institucional, hoy tenés tres seleccionados que están en Copa América, eso es importante. Para mí es complejo porque Brian va a llegar empezando el torneo y bueno, él tiene que tener un periodo de adaptación, si juega poco en la selección pierde tiempo de trabajo, no es lo mismo el trabajo de selección en una competencia así que siendo convocado de vez en cuando. Lo mismo pasa con Claudio y con Michael, pero ellos dos ya entienden el fútbol mexicano. Brian tendrá que venir, sumar, aprender y mostrar lo que él tiene en beneficio del plantel. Entonces, sí, estoy tranquilo, estoy contento. Yo creo que son cosas que Toluca necesita y gracias a Dios pudieron cerrarlo. En líneas generales, bien. Todavía estamos al pendiente de un par de refuerzos más. Está trabajando, te digo, Paco y Antonio a marchas forzadas a ver qué se puede generar. Hay que recordar que el proceso del torneo anterior es preparar un proyecto a dos o tres años que el plantel pueda seguir nutriéndose y demás, ya no con tantas incorporaciones, sino con una estructura sólida que pueda acompañar un crecimiento natural y normal. Sabemos las necesidades y las urgencias que tenemos. Sabemos que nos van a estar acompañando lamentablemente el porcentaje. El cociente va a ser un temita a atender, pero siempre y no despegándonos de la idea de ser protagonista, de entrar a una liguilla y buscar un título.